A ver, pero yo creo que también muchos de los paladares, y todos saben por qué ha venido aquí gente a contarlo, que abastecen lo que son personas aquí exiliadas que viven acá y abastecen lo que son paladares y negocios allá. Esa gente ha arriesgado su capital. Exacto, no. El problema es que ellos están en un ensayo porque, como dice Luis Eligio, que no pudo poner toda la entrevista, han tenido la presión, en primero, que el país está en ruina, en segundo, que no saben qué va a pasar con Venezuela, en tercero, la presión internacional, la presión de la disidencia interna. Entonces, hacen esta apertura cosmética y todo el mundo vuelve a caer en la trampa. La gente de Miami sigue pensando que Cuba va a ir a la prosperidad, pero deja que pase un tiempo para que tú veas que todo eso se vuelve a desmoronar. Así que bolsitas plásticas no se pueden poner. Bolsitas plásticas, eso es una cosa increíble. ¿Cómo es eso? Es un abuso. A ver, Hugo. Este es un fracaso multiplicado por dos o por varias veces. ¿Por qué? Porque esto, cuando estábamos en pleno periodo especial en Cuba, en el año 92, 93, comenzaron, la ONAT se fundó, es decir, comenzó esto del trabajo por cuenta propia. Pero como el país no tiene recursos, el país no tiene que venderle, la gente se roba en las fábricas, en los almacenes y tratan de abastecer un poco a los contrapropistas. Ahora, ¿qué pasa? Lo que me llama a mí la atención es que hay mucha gente aquí en Miami, en esta segunda vuelta del contrapropismo, hay mucha gente aquí en Miami que está surtiendo. Es decir, las llamadas mulas se van cargadas de licras, se van cargadas de vestidos, de zapatos de estos de 3 dólares en las tiendas. Y ya tú ves, sí, sí, pero lo han hecho, lo han hecho. Estamos hablando de qué ha pasado. Entonces tú ves los portales que están vendiendo esto. ¿Qué pasa? Que hay una inversión, hay un capital que se está invirtiendo de gente aquí que está poniendo su dinero para ganarse allí 4 o 5 chavitos por encima de lo que llevan. Y entonces esto le está llamando la atención al Estado. ¿Por qué? Lo que yo no comprendo es como si los contrapropistas ya se sabe que es cosmético, ¿cómo van a pensar en inversiones más grandes? No, pero es que esto le está quitando el papel primordial al Estado, al gobierno. Herminia, ¿cómo estás y qué piensas? Herminia. ¿Sí? ¿Estás ahí? Dígame, ¿qué piensas? Sí. Sí, mire, yo quería decirle que aquí se tienen que quitar, el gobierno, todos los cubanos tienen que quitarse la venda de los ojos. Con los castros no hay arreglo ninguno. Son unos mentirosos, son unos ladrones. Con ellos no, yo no sé cómo hay personas que quieren hacer negocio en Cuba ni comprar casas. ¿Usted lo haría? Cuando ya las tengan en la mano, se las quitan y los meten presos y hacen 20 cosas. ¿Usted no arriesgaría su dinero, Herminia? Herminia, ¿y? ¿Usted arriesgaría su dinero? No, yo no. Ah, ok, gracias. Yo no, porque mira, el padre de mi hijo fue prezo político plantado y los querían hacer 28 mil cosas. Ok, bueno, gracias, está clara. Frutos y después, John. Bueno, en mi opinión, las sociedades abiertas, uno puede permitirse como negocio adquirir cosas de forma legal y evidentemente cuando tú pones un negocio, tú vas a subir el precio para ganar. El caso aquí de los alimentos tiene los mayoristas, Yetro, y los otros mayoristas que hay que tú compras y vas, eso lo vas a tu restaurante o a una pequeña bodega, una cosa así, y lo vendes a un precio módico que le ha subido, el precio ha ganado. Herminia, en nuestro país es totalmente imposible hacer eso, porque el gobierno no puede sufragar la necesidad de un pequeño negocio, por lo tanto, hay que irse a robar para... Pero la pregunta es, psicólogos cuestan propistas, es tan pequeño negocio, y mira lo que pasa, imagínate las inversiones grandes que quieren hacer. Mira, el problema es que para mí la culpa de todo lo tiene el capitán. Te voy a explicar por qué, porque lo que tiene el Estado cubano es la estrategia del pescador. Da pita, le da cordel para después recoger. ¿En el año 80? ¿Cuántos planes macetas han pasado por Cuba? Cada vez que alguien progresa, que tiene dinero, vienen las operaciones de decomiso. ¿Y por qué las operaciones de decomiso? Porque en Cuba no se puede montar ni mantener un pequeño negocio dentro de los marcos legales. Pero si no hay, en Cuba no hay ni para la canasta base. No hay más, pero si tú vas a hacer pizza, y vas a montar una pizzería, tienes que comprar la harina que le roban al Estado. Si vas a montar esto, tienes que comprar el aceite que le roban al Estado. Entonces, para ello es muy fácil desmantelar tu negocio, porque siempre alguna acción ilegal tienes que cometer. Y lo otro rápido, Luis, ante eso, hay que tener en cuenta también de que con todas las regulaciones nuevas aduanales, se le corta el flujo a los pequeños negocios. Claro, porque ya las mulas se sabe que no se puede llevar el equipaje, que no sea... Yo tengo una sensación de redundancia con este tema que me satura este tema. O sea, desde que empezó la revolución está la misma historia. Mucha gente se entusiasma, mucha gente se entusiasma, y mucha gente aquí en Miami, es lo que dice, es lo que dice Huberto, todavía sufraga los productos, lleva la harina para los dos, y entonces viene con 10 dólares de más, y se piensa que está poniendo un negocio en Cuba. Y se piensa que está logrando un negocio en Cuba. Es que el cubano no aprende. Pero eso es una imagen, esa es la imagen. ¿Tú no lo arriesgarías? ¿Yo? ¿No es que me voy a arriesgar y aquí no hay quien me mueve a mí? El problema de Luis es que estos no son negocios, estos son inventos. En Cuba negocios como tal no hay. No existe, no existe, el sistema no existe. Esto es contrapropista. El único que ha visto que ha hecho un negocio y le está dando resultados es Huberto. No, esto cuenta... ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo te diría a ti que esto es repetitivo, esto es lo mismo que ha hecho el gobierno cubano por los últimos 55, 56 años, es crear falsas esperanzas para el pueblo, para que el pueblo no tenga la oportunidad de pensar de lo que tienen que pensar, que es la libertad de Cuba. Esto es crear falsas esperanzas una vez más. Mientras estás preocupado por resolver, me voy al teléfono y luego vuelvo con Mabel. Grisel, ¿cómo estás y qué piensas? Buenas tardes, como es lógico, el contrapropismo en Cuba nunca va a ser transmitido. Esto es una semilla de democracia. Un comunismo, todo aquel que ha vivido en el comunismo y lo ha sufrido, porque eso se sufre, y el que vive en este país y es comunista y está aquí, sabe perfectamente que esta semilla de democracia no puede existir. ¿Por qué? Porque como acaba de decir este señor, que ponen ahora en pantalla, no se puede permitir que los ciudadanos comiencen a tener otras inquietudes, que empiecen a satisfacer sus necesidades de que vaya a comer en el día para que no se curan. Entonces usted no arriesgaría ningún dinero en ningún negocio en Cuba. ¿Cuál es? ¿Cómo me quito esto de encima? ¿Por qué tengo que tener encima una persona que me diga qué zapatos poner, qué bocado de comida comer, qué tengo que pensar, qué tengo que hacer? Es lujo, el comunismo, nunca se lo va a poder dar. Ok, muchas gracias Grisel. A ver, Mabel, porque tú viniste hace poco, ¿verdad? Y tu mamá está allá, ¿qué tú crees? Sí, sí. Bueno, yo vine hace poco para Estados Unidos, pero antes viví en Venezuela. Yo creo que en Cuba todo es bien difícil de hacer. Cualquier cosa que tú decides hacer en Cuba, pues es una dificultad. Y bueno, este es el lío que tiene el país. ¿Pero tú crees que puede ser que algún cuentacropista, alguna persona desde acá, que ponga un negocio allá, pueda de verdad florecer? La verdad es que no, no creo. ¿No crees? Mira, a ver, Mariloli, después vuelvo a continuar. Yo estoy de acuerdo, con esa gente no se puede hacer nada. Absolutamente nada, porque aunque tú lo hagas, al final te pasan la cuenta. Ahí nada que hacer. A ver, el totalitarismo no está para resolver ningún problema, no está para que la ciudadanía prospere, está para ser esclavos que siempre dependan del Estado. Y para eso ellos tienen simplemente que boicotearle todas las posibilidades de desarrollo, de independencia, como lo dice la señora muy bien, y de que la gente no dependa de ellos. Y además, la cosa política, hay un disidente que se va a un negocio donde hacen fotocopias, y él quería que le hicieran fotocopias en un documento sobre la disidencia, y el hombre le dijo, no puedo hacerlo porque me comprometo. O sea, ni son libres económicamente, ni son libres políticamente, y dependen todavía del Estado. El Estado es el gran represor de esta... Y eso pasa mucho con los que se dedican a grabar videos y hacer fotografías. Cuando hay reuniones de grupos clandestinos que están en la disidencia, ellos le dicen a los que organizan, no, yo no puedo ir a hacerte la foto ni a grabarte el video, porque eso es una reunión contrarrevolucionaria, y eso me compromete y me quitan la licencia. Así que lo llevan a ese grado de comprometimiento también. Ok, nos vamos a pausa y regresamos. Puede ser que la monogamia sea genética, y también usted puede borrar todo su pasado de internet, es posible. Vamos y volvemos.